Voy a mostrar brevemente el aspecto de algunas interfaces de programas que construyen problemas de matemática aleatoriamente. En este caso, estoy usando un programa que es Sharevare, es decir que su uso es restringido a cierto tiempo. Si logramos programar Excel para hacer lo mismo nos evitaremos caer en la piratería. Además lograremos mejores resultados y de forma más adecuada para los intereses de nuestros estudiantes. Estoy tratando de mostrar, en esta lista de reproducción, las bondades del mismo Excel para generar expresiones algebraicas y matemáticas en general. Podemos ver en esta interfase que se puede seleccionar entre las cuatro operaciones con tebrados mixtos se puede seleccionar el tipo de denominadores y el rango de los enteros. Todo esto se puede programar en Excel sin costo alguno. Así que los estoy invitando a usar Excel para editar y construir problemas de matemática. Gracias por vernos y consulte cualquier duda en este canal.